John Silence Radio Hola queridos amigos, ¿cómo están? Esto es John Silence Radio con un nuevo podcast muy divertido para todos ustedes, un tanto extraño, ahorita que lleguemos a la temática principal, entonces lo van a checar. Pero antes quiero mandarle saludos a todos y sobre todo un agradecimiento especial a mi amiga Elizabeth Joval, que es una amiga que yo quiero mucho, que nos conocimos gracias al programa. No nos hemos conocido en persona, pero ella es una radio escucha, siempre está pendiente del canal, es un gran fan. Y además me envió un regalo, ¿qué creen que me regaló amigos? Me mandó una camiseta de Infinity Wars con mi personaje favorito que es Star Lord, de Guardianes de la Galaxia por supuesto. Está padrísima Eli, muchísimas gracias, ese va a ser mi outfit para ir a ver la película. Ahora que se estrene, porque estoy muy ansioso por ir a ver esa cinta y te agradezco de verdad de corazón porque siempre piensas en mí y por este gran regalo. Muchísimas gracias, te mando un besote hasta donde sea que te encuentres y echaré muchas ganas. También le mando muchos saludos por supuesto a mi amigo Carlos Frausto y a Joquebet Frausto porque estuve platicando con Joquebet sobre el programa del día de hoy. Entonces algunas cosas que platiqué con ella las voy a revelar, pero otras no, va a ser un programa medio revelador. Le mando saludos a Jocelyn Hernández que siempre está comentando en nuestros videos. A Romantic Boutique que se divierte mucho con el canal, a por supuesto a Marcela Cabrera, también le mando saludos a María Arzola que siempre comenta también, María es una gran amiga. A Mariana Vega, a Héctor Galvez Elizalde que siempre nos está dando también información sobre cintas, sobre cine y gracias a él pues he conocido muchas películas porque siempre me las está compartiendo. A Animbeth, a Chrysler Productions, a Jonathan Baena, a Gretel Asturillo, a Marin Black, a mis amigos argentinos por supuesto, a Adriana Díaz, a Ceebreeze, a Lunita Lunar, déjenme acuerdo, a César Beratsu, ese es otro de los amigos que tengo en Argentina. A Vanessa Yanni y a Federico Domenela que es una pareja muy divertida que siempre me gusta, seguimos en contacto, fíjense, casi ellos fueron de los primeros en conocer el canal y siguen siendo mis amigos. Y además son maestros como yo. Saludos hasta, me parece que ellos viven en Rosario, Argentina. También le mando saludos a Mario, a Liliana Paredes, a Staffan Lostnack Evil Eyes. Y gracias por estar aquí amigos, a Ed Shiro por supuesto que lo hemos estado entrevistando un poco, a mi amigo Irvin Arroyo, a Joe Wolf que es el responsable de la música de este canal. Y bueno, para comenzar, lo que les voy a contar es un suceso que a mi me parece algo muy extraordinario, que me aconteció hace algunos días. Pero para esto quiero darles algunas referencias para que tengan ustedes un marco completo de la historia y la puedan comprender. La historia es completamente verídica. Yo jugando, puse en Facebook que me comuniqué telepáticamente con Lana del Rey. Suena como muy pretencioso, ¿no? No fue así, pero pasó algo muy extraño. Ahí les voy. Fíjense, a mi me gusta mucho Lana del Rey. A mi me gusta mucho la música retro y el concepto vintage. Yo estoy así atorado en la época de antes. Y Lana del Rey yo no la conocía. Cuando salió la película de Maléfica de Disney, protagonizada por Angelina Jolie, tenía muchas ganas de verla porque Maléfica es mi personaje preferido de los villanos de Disney. Ya después me decepcionó un poquito la película cuando la vi. ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué raro! Pero bueno, Lana del Rey participó en el soundtrack con el tema principal y no me gustó nada. Yo dije, no, yo le iba a dar un chance a Lana del Rey, pero escuché ese tema y no me gustó. Bueno, ya ahí se quedó Lana del Rey en stand-by. Después un amigo, por supuesto le mando saludos a mi amigo Jorge. Él vive en el estado de Jalisco, en Lagos me parece. Y cuando yo vivía en Guanajuato, vivía en León, como a dos horas de Lagos, no, menos, como una hora. Él me visitaba habitualmente y a él le gustaba Lana del Rey. Y entonces me puso Summertime Sadness y desde ahí me empezó a gustar y ya me empezó a gustar Lana del Rey. Y luego ya me hice más fan, hasta que tengo discos de ella, tengo viniles, todo bien padre, ¿no? Por, sobre todo me gusta el concepto como vintage que ella maneja. Ella dice que su estilo es Nancy Sinatra. Y como a mí me gustan las películas de los sesentas, pues ella toma mucho de esas cintas para hacer su concepto visual. Pero también mucha música. Mucha gente no se da cuenta, pero muchas canciones de los sesentas, de los setentas, Lana ha tomado parte de ellas para crear como que las propias, ¿no? Entonces pues por eso a mí me gusta. Otro de los conceptos que están emparentados a Lana del Rey es hablar de muertes o hablar de drogas en sus canciones. Lo cual no me parece muy divertido porque no me gusta mucho el tema. Pero si lo vemos desde un punto de vista así como tipo cine negro, como tipo así como algo misterioso. Como, no sé, es una revueltura de un montón de cosas. Como de cintas de misterio, como de Grand Theft Auto, no sé. De Grand Theft Auto Vice City, ¿no? Grand Theft Auto es un videojuego y lo protagoniza a un tipo que hace misiones, pero también puede delinquir en el mismo juego. Y tiene muchas versiones y una de ellas se desarrolla, me parece, que en la ciudad de Los Ángeles. No, no es cierto, no estoy seguro si es en Los Ángeles o es en... No, es en Miami. Bueno, es una ciudad que se parece a Miami, pero es Miami. Y el juego se llama Vice City. Ay, bueno, ya, no quiero revolverlos más porque siempre empiezo a hablar de muchas cosas, ¿no? El caso es que otro concepto relacionado a Lana del Rey son videos hechos como... Como... Con cámara en mano. Handicam. Y editados para que se vean como videos caseros de los años sesentas. Algunos videos Lana los ha hecho así, ha intentado hacerlos así. Por supuesto, déjenme les explico. Lana del Rey es una artista completa. Ella compone, ella toca, a ella no la crearon porque incluso, pues, es representante de la música indie, ¿no? Entonces, ella no fue una creación, una imaginación de alguien. Ella es ella misma. Además, se rumora por ahí que viene de una familia muy adinerada. Entonces, a ella le importa poco si vende o no sus discos, si los promueve o no. Simplemente, ella hace lo que le gusta en sus discos. Se siente así como una diva de otra época. Pero hay un canal, dentro de todos estos videos del que ha hecho Lana del Rey, así como en Handicam y así, hay un canal que se llama Mermite Hotel, que es el nombre de una canción de Lana, pero es un canal de YouTube, que yo sospecho que ha de ser de ella o de su hermana, porque su hermana también, este, le gusta todo el relajo de Lana, ¿no? Andan las dos ahí haciendo el mismo relajo. Es fotógrafa, su hermana. El canal de Mermite Hotel toma retazos de películas antiguas y hace como versiones de los videos de Lana del Rey, versiones alternativas con películas de antes. Y yo digo que es de Lana porque este canal no ha sido censurado, aunque utiliza las melodías de Lana del Rey, o pidió permiso, no sé. Y a mí me gustan muchos videos de Mermite Hotel. Se me hacen muy padres, a mí me gusta mucho ver esa época. A tal grado que en uno de mis tiempos libres, que son muy pocos, porque tengo que estar haciendo audiolibros, todas esas cosas, y así, cuidar a mis perros, y así. Pero se me ocurrió ponerme a hacer videos tipo Mermite Hotel. Para esto, el último disco de Lana del Rey no me gustó mucho, porque me ocasionó como una mini depresión. Se me hizo muy triste, muy depresivo. La gente piensa que la música de Lana del Rey es muy triste. Efectivamente sí es. El último disco yo esperaba mucho de él, porque ese disco tenía algunas colaboraciones, entre ellas de Stevie Nicks, que fue la vocalista de este grupo que se llamaba Fleetwood Mac, que fue muy importante en los años 70's, desde los 60's existe, hasta los 90's todavía se siguieron activos, por así decirlo, aunque Stevie Nicks se volvió solista. Y para que sepan de quién hablo, en la serie de American Horror Story, en la temporada de Coven, sale ella como una bruja, sale cantando Seven Wonders, que es una canción que fue emblemática de los años 80's, cantada por este grupo Fleetwood Mac. Entonces Stevie Nicks me gusta mucho, y ella tuvo una colaboración con Lana del Rey, entre otros cantantes muy, muy famosos, como el hijo de John Lennon. Y cuando escuché el disco, fíjense que los discos de Lana del Rey tardas mucho en digerirlos, ahora ya me gusta, pero cuando lo escuché, se llamó Lost for Life, el disco, solo me gustó la canción del mismo nombre, de Lost for Life, me gustó esa canción. Solamente que incluso esa canción tiene una colaboración con The Weeknd, que The Weeknd casi ni usa su voz real, o sea, cantó tanto en falsete, que casi no se reconoce que es él, pero fue la única canción que me gustó. Y ya el disco yo lo dejé de escuchar, y como que me enfadé, y dejé de seguir a Lana del Rey un rato. Pero después, pues yo siempre la seguí escuchando, aunque escuchara sus discos anteriores. Y se me ocurrió hacer los videos estilo Mermaid Hotel. Y de esos videos que hice, que hice 4 o 5, me gustó Thirteen Beaches, o Trece Playas, que es una canción del nuevo disco que me gustó mucho, pero les reitero, ya después que como que lo digerí, y empecé a hacer los videos estilo Mermaid Hotel, utilizando cintas que a mí me gustan mucho, como El Pájaro de la Jaula de Cristal, que es una cinta italiana, como otra cinta que se llama La Casa de las Ventanas que Sonríen, que es otra cinta italiana, como de Misterio, es de Galo. Y otra, pues películas mexicanas de esa época, como la de Hasta el Viento Tiene Miedo. Y trabajé mucho tiempo en ellos. Me siento un poco triste porque no se los puedo compartir, porque por supuesto tiene material de lana del rey, que es la música de lana del rey, y también retazos de cintas que también tienen vigentes sus derechos de autor. Entonces no lo pude compartir de ninguna manera, y fue algo que solo yo disfrutaba, el hacer esos videos. Y me gustaba mucho, los ponía muy seguidos. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos a unos comerciales y ahorita regresamos. John Silence Radio A ver, pues ya estamos de regreso. Vamos a retomar la historia para no hacernos bolas. A mí me gusta mucho lana del rey, tanto que empecé a hacer videos de ya caseros, para mí, pues personalmente nada más, así yo los veía y eso, no los publiqué. Siguiendo la tendencia de un canal que se llama Mermine Hotel, hice un video de una canción que se llama Trece Playas. Y así ya pasó. Pero para esto, allá vienen más datos, hay una página en internet que se llama Archive.org. Esta página yo la utilizo mucho, como ustedes saben, yo hago documentales. ¿Cómo puedo hacer documentales de videos que no tengan derechos de autor y que yo pueda utilizar? Pues existe esta página donde existen muchos, miles y cientos de videos de todo tipo, videos antiguos que no tienen derechos de autor. Y tú los puedes elegir y hacer un video, ¿no? El caso es que yo busqué mucho tiempo un video y diferentes videos para lo que, el proyecto que yo tenía de hacer este, los videoclips de lana del rey, ¿no? Y buscando, porque tienes que buscarle, no es tan fácil, entras y lo encuentras, no, tienes que buscarle. Hay unos que me gustan mucho que se llaman este, déjenme acuerdo cómo se llama, porque existen como cuentas que suben videos. Hay una que se llama Home Video o Family Video o algo así. Esa cuenta me gusta mucho los videos que suben porque son videos como caseros, muy viejos, como de los 50's, de los 60's, de Maine. Ahora que hice el video de Stephen King, ahí encontré videos de Maine de los 70's, de Portland. Bueno, increíble esa página. Y me tardé mucho y encontré unos videos de unos surfistas en los años 60's. Me gustó mucho esos videos. Había imágenes de surfistas, de personas surfeando y había imágenes de personas en la playa caminando, como de festivales de música. Y bueno, total que descargué ese video y con ese video, en conjunto con una cinta que se llama La Casa de las Ventanas que Sonríen, pues conformé el videoclip de 13 playas. Quedó padrísimo así. me encantó. Y el video duraba como dos horas, el que yo había descargado. Entonces me tardé mucho eligiendo las imágenes para el videoclip de Lana del Rey porque su canción dura menos de cinco minutos. Y ya. Vamos bien. Hasta ahí vamos bien. Pues ya yo eventualmente ponía mucho estos videos mientras hacía algo en mi casa. me metía a bañar o arreglaba mis cosas o planchaba mi ropa y ponía estos videos que diseñé de Lana del Rey que terminaron siendo seis. Yo quería hacer más hasta que llegó el punto que dije bueno, es que estoy trabajando mucho en esto y nadie lo va a poder ver más que yo. Entonces me detuve. Hice otras canciones también. Les recuerdo, yo siguiendo la tendencia de este otro canal que se llama Mermind Hotel que hace videos alternativos de Lana del Rey. Y ya. Y luego esos videos y como estaban en mi escritorio los metí a una carpeta y luego ya no me acordaba dónde estaban. Tan fácil le das a buscar y los pones, ¿no? Pero no sé por qué motivo yo al hacerlos les puse un nombre extraño. Ahora se cuenta como A1, A2 o luego ponía este sí queda o este no queda. Ya saben qué clase de nombres pones tú a los archivos cuando ya tienes muchos archivos como diciendo esta sí es la tarea esta, esta, esta sí. Esta completa un poco. O sea, nombres absurdos, ¿no? Y estos videos tenían nombres así que me dificultaban encontrarlos. Entonces, yo recuerdo que esa vez me iba a meter a bañar y dije, bueno, voy a poner una lista de reproducción de Lana del Rey de YouTube, una lista cualquiera. Ya la puse, me metí a bañar y ahí viene y ahí viene lo paranormal. Cuando me salí de bañar estaba la canción de 13 playas y resulta que esa canción ya tenía un video oficial. Pero como yo estaba enfadado porque no me había gustado el último disco, no me había percatado, no me había dado cuenta. Pero cuando salí de bañarme vi en la pantalla de YouTube el video oficial de 13 playas, pero por un momento pensé que era el video que yo había hecho porque tenía las mismas imágenes que yo había utilizado. ¿Recuerdan que les comenté que había bajado una película de surfistas que duraba una hora y que había elegido las imágenes muy concienzudamente para que cuadraran con lo que decía la canción? Pues resulta que el video oficial de Lana del Rey tiene esas imágenes y eso es lo paranormal. Les voy a explicar por qué. Yo no había visto este video anteriormente. Yo no lo había visto. Pero supongamos que sí. ¿Dónde rayos yo iba a encontrar el material audiovisual o más bien el material visual del video vintage? ¿Yo cómo iba a saber que el video era real o que el video ella lo había adquirido por otro lado? ¿Y dónde encontrarlo? ¿No? Yo me encontré ese video por pura coincidencia. Nunca imaginé que el video que yo había encontrado entre muchos otros me salieron como 200, 300 videos relacionados a playas. Y yo elegí ese precisamente que fue el que Lana del Rey también eligió. O sea, Lana del Rey para hacer ese video oficial utilizó un video sin derechos de autor de la época de los 60's y es el mismo video que yo utilicé para hacer la misma canción, para hacer el mismo videoclip de la misma canción en el cual ella también utilizó el mismo material y no solamente y no solamente eso sino exactamente en ciertos momentos de la canción es la misma imagen. Les reitero que la película dura como dos horas pero exactamente la imagen que yo elegí ella eligió a ese grado. entonces a mí se me hizo increíble porque fue una coincidencia muy grande haber utilizado el mismo material visual en el mismo video para hacer el videoclip de la misma canción y con las mismas escenas de segundos en una película de más de dos horas. Por supuesto que las escenas no son así exactamente en el mismo segundo pero sí es la misma escena o sea a mí me gustó mucho una escena en la que se ve una camioneta una combi como que está filmada desde un hotel muy alto y esa escena me gustó y esa escena también la puso ella en su video. Otra escena que me gustó mucho también fue una grabación desde dentro de la camioneta mientras iban avanzando por una carretera panorámica al lado de la playa y había muchas escenas muy padres pero a mí esas escenas fueron las que me gustaron sentí que eran las que iban más con la canción y pues oh sorpresa Lana del Rey también las utilizó y podrían decirme bueno ¿tú crees que fue Lana del Rey? ¿pudo haber sido alguna persona que ella contrató? Los que son fan de Lana del Rey saben que a ella le gusta hacer los videos a ella ella así con la cámara en mano a ella le gusta cuando los videos son hechos por un profesional pues se nota que entonces si existió ahí que metió la mano a un artista visual pero habitualmente los videos que son como en Handicam hechos por Lana ella los filmó eso todos lo sabemos los fans de Lana entonces se me hizo padrísimo saber que habíamos concordado de esa forma y pues se me hizo algo muy romántico muy locochón y hasta divertido pensar que de alguna manera tuve un contacto como psíquico con ella o que estamos en la misma sintonía ¿no? que no creo eso no puede ser porque vivimos unas realidades muy diferentes pero tal vez por lo menos conocemos el concepto así vintage que nos gusta a ambos ¿no? y me gustó mucho otra cosa que hace más místico todo el asunto es que por mucho tiempo se ha sugerido o se ha dicho que Lana del Rey es bruja hay un chisme por ahí que dicen que un fan se metió a su casa y que se robó unos libros de ella entre ellos venían muchos libros como de magia ella si estudió cuestiones como paranormales estudió un poco para psicología y cosas por el estilo otra cosa que también tiene ella es precisamente su colaboración con Stevie Nicks y se dice que esta cantante de rock de los 70's era bruja también la vocalista de Fleetwood Mac también se dice que era bruja por eso también fue invitada para que participara en American Horror Story en la temporada de Coven que se trató de brujas también Lana del Rey en sus canciones como por ejemplo Shade of Cool habla como cuestiones metafísicas y a mí me gusta mucho eso ella siempre toca esos temas en sus canciones esa canción de Shade of Cool habla de que ella es como un fantasma y está cantando una canción a la persona que la amó en vida cosas así también ella hizo un promocional para su último disco en el cual ella sale haciendo como un hechizo en el promocional como tiene como un caldero y hace diferentes hechizos y al final es como un fantasma porque se ve que ella contesta un teléfono y el teléfono se transparenta hacia su mano entonces esa onda de Lana del Rey también está muy fuerte yo creo que desde un punto de vista muy personal de ella que le gusta también la cuestión como paranormal y pues era lo que les quería contar una gran coincidencia que se me hizo una coincidencia muy extraordinaria y ojalá si existiera la magia desde ese tipo yo si creo en la magia pero se me hizo muy raro luego dicen que hay como una conciencia colectiva no sé el caso es que cualquier persona está muy 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 desconectada de la onda de Lana del Rey ella tiene una onda muy particular muy muy particular vive una realidad muy particular un tipo de vida muy específico que la ha llevado a crear ese arte que a ella le gusta que no tiene nada que ver conmigo pero lo entiendo porque lo comprendo y lo disfruto pero no es mi estilo de vida entonces por ahí no tendría por qué haber esa esa relación pero bueno vámonos a unos comerciales y regresamos John Silence Radio pues si les tenía que contar amigos estamos de regreso esta vivencia que tuve con una de mis cantantes preferidas hice el videoclip de la misma canción con el mismo video muy parecido a lo que ella hizo yo no había visto el video oficial de verdad amigos no les miento y por ahí hay gente que puede decir bueno a lo mejor si lo viste inconscientemente intentaste imitarlo pero no lo recuerdas pero es que entonces como fue que elegí ese video y que lo encontré entre tantos videos dije ay ese se ve padre se me hace algo muy increíble no creo que haya sido una coincidencia son muchas cosas para que sean coincidencias y la verdad honestamente o sea ustedes saben que yo siempre soy como investigador de las cosas paranormales y siempre les digo con honestidad las cosas que he vivido he sido muy honesto no les miento no les tengo que inventar miren yo tengo una mente desquiciada yo soy escritor casi mi mente la tengo que amarrar con un hilo para que no se escape y toda mi creatividad tengo que verterla en algo ¿no? y toda la creatividad que tengo así en la cabeza pues la he utilizado para hacer este relatos para hacer programas en mi cuestión académica muchas cosas muchas cosas pero si yo lo hubiera inventado me hubiera sentido orgulloso de decírselos ¿no? y no lo inventé o sea esto realmente fue como una coincidencia mágica fue real y es honesto fue real lo que pasó hice más increíble y lo quería compartir con ustedes y pues también lo que me ha gustado mucho es que muchas personas muchos fans de este canal no conocían a Lana del Rey hasta que yo empecé a hablar de ella pues a mí me gusta mucho su onda es muy oscura mucha gente no lo va a notar inmediatamente porque les digo es difícil digerirlo pero es muy oscura me gusta mucho su música la escucho en todo momento espero que tú también lo disfrutes tanto como yo y pues te presento a Lana del Rey si no la conoces búscala gogleala una de mis canciones preferidas precisamente Safe of Cool espero que les guste mucho esta melodía en particular Safe of Cool me gusta mucho porque ella sale como si estuviese como si fuese un fantasma canta como si fuese una persona muerta hacia su amante que sigue en vida y la canción que les digo se llama Certain Beaches ah y por cierto y por cierto otra cosa el video y eso es otra de las cosas del por qué estoy seguro que no había visto el video oficial porque el video oficial tiene una versión distinta de la canción al disco el video oficial tiene una canción más orquestada que yo nunca había oído si no inmediatamente lo hubiera querido bajar porque me gustó mucho la nueva versión o la versión del video oficial que no es la misma que contiene el LP yo tengo el LP el disco de vinilo entonces no no es la misma pero bueno ya con eso terminamos esta la primera parte del programa que les quería compartir conozcan a Lana del Rey les va a gustar por otro lado amigos que también quedé en contarles es sobre una experiencia ovni que había tenido yo he hecho programas completos para contarles la experiencia ovni que tuve hace 5 años se las voy a decir rápido ahorita resumida para que entendamos lo que sucedió desde niño yo he visto ovnis he visto cosas en el cielo de verdad es honesto la que más me impactó es que cuando yo tenía como 12 años yo sacaba a pasear a mi perro a un jardín en la mañana antes de irme a la primaria mi papá me obligaba a hacer eso para que el perro no se hiciera del baño dentro de la casa y a esa hora todavía estaba oscuro y había estrellas entonces en una de esas yo vi una nave nodriza vi una estrella de la cual salían muchas y pequeñas estrellas entraban y salían entraban y salían y se me hizo increíble y desde ahí aunque yo ya conocía ya había visto el rumor de los ovnis y los extraterrestres o sea si era una realidad así en mi vida pero desde ahí me apasioné entonces siempre los buscaba y los buscaba y los buscaba y yo he sido muy observador del cielo a tal grado de reconocer las constelaciones y los buscaba y los buscaba y los encontraba efectivamente y yo te voy a retar en este instante mucha gente no cree en los objetos voladores no identificados mucha gente piensa yo siento que es muy egocéntrico creer que somos los únicos con vida en este universo cuando cada vez vemos que es más grande de lo que imaginábamos ¿no? o sea pensamos que es muy corto en la época medieval todo giraba en torno a la tierra ¿no? a la tierra plana a nuestro mundo ahora sabemos que nuestro mundo está en una galaxia que está en una orillita ahí del universo y a su vez nuestro sistema solar está en una orillita en un brazo lejano de la galaxia y bueno el caso es yo sí creo que existe vida extraterrestre y he visto ovnis y el reto es el siguiente observa el cielo en la noche y te digo en la noche porque es más sencillo verlos en la noche por la propia luminosidad que tienen observa el cielo y te vas a llevar una sorpresa cuando los encuentres porque solo de esa forma los vas a ver porque además se ven muy poco porque son muy rápidos y no están todo el tiempo ahí a ver en qué momento alguien los quiere ver sí ha habido avistamientos así que están detenidos horas pero habitualmente yo los veo muy fugaces pasan muy rápido ya me he puesto a estudiar muchas cosas muchas o sea yo ya sé cómo se ve una estrella fugaz yo ya sé cómo se ve un meteorito yo ya sé cómo se ve un avión yo ya sé cómo se ve un dron yo ya sé cómo se ve un globo yo ya sé cómo se ve un globo de cantolla entonces yo ahorita tú me puedes decir es que puede ser esto yo ya estoy más allá del bien y del mal esto ha sido una investigación de toda mi vida entonces el que me diga es que tal vez ves un globo no 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 o sea ya esas cosas yo ya no estoy más allá de eso ya sé cómo se ve ya sé distinguir cuando estoy viendo algo que es terrestre el caso es de que siempre los veía y ta 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 y así un día en la casa donde yo vivía anteriormente les recuerdo que para salir yo para subir a mi cuarto de esa casa yo tenía que salir a un balcón afuera de la misma casa ese balcón daba hacia la ventana de otra casa para que se lo imaginen eran dos casas que miraban hacia un patio central en una casa vivían mis tíos y en otra casa vivía yo con mi familia entonces yo recuerdo que esa noche yo estaba en la computadora que estaba en la sala de mi casa entonces yo tenía que subir al siguiente piso que era el cuarto de mi mamá salirme por el balcón y de ahí subir a mi cuarto mi cuarto estaba hasta un tercer piso por así decirlo era muy alto era como una torre y subía por unas escaleras metálicas que estaban por fuera de la casa entonces pues ya yo salí y no vi nada salí y no vi nada así todo normal pero habitualmente yo me dormía con mis perritas yo subía a mi cuarto a mis perritas porque mi mamá le disgustaba que ellas estuvieran abajo en la sala haciendo su desastre ellas eran muy pequeñas todavía eran cachorras tendrían dos años no tan cachorras pero estaban en la edad de ser un desastre entonces yo recuerdo que tomé a mis dos perritas salí al balcón no vi nada regresé por ellas y cuando volví a salir al balcón ellas empezaron a ladrar y en ese momento se iluminó algo en el patio de la casa algo una luz muy cegadora muy fuerte como la luz que usan los soldadores los que están soldando una luz así pero muy grande y alcancé a vislumbrar un objeto redondo más o menos de largo como de unos tres o cuatro no como de cuatro metros de alto era como de dos metros era un objeto muy pequeño pero en cuanto yo lo vi más bien en cuanto mis perras empezaron a ladrar porque yo no lo vi estaba invisible el objeto se encendió y en cuestión de segundos se disparó hacia el cielo yo ni siquiera vi como se fue hacia el cielo pero sentí el calor que desprendía y un zumbido como de una maquinaria así en segundos desapareció la luz que emitió fue tan fuerte que la familia que estaba en la otra casa porque este objeto estaba en la ventana de esa familia se despertó y salió ese fue el encuentro más cercano que tuve posteriormente pasaron más cosas en esa casa empecé a tener yo como parálisis nocturnas pero no solamente era la parálisis era algo muy particular que le pasa a tres individuos de mi familia y que incluso ya hasta yo hablé con un neurólogo y ya un montón de cosas en relación a la parálisis del sueño y de cómo se desarrolla pero lo que a nosotros nos pasa es algo fuera de lo común y les voy a decir que cuando nos da la parálisis nocturna empezamos a sentir como una cuestión eléctrica dentro de nuestra cabeza es muy extraño pero es como una cuestión eléctrica y de pronto bueno no debería ser extraño porque las neuronas se mueven con electricidad pero se siente distinto como un toque y de pronto empezamos a escuchar una radio una radio como desintonizada como si en la cabeza tuviéramos un receptor de radio y estuviera girando 300 revoluciones por segundo y estuvíamos escuchando muchísimas estaciones de radio rápido así y de repente empieza un ruido empieza un ruido ensordecedor y es un ruido en aumento es un ruido que empieza así así horrible entonces cuando ya esté ese ruido ya estás paralizado y ese ruido se hace tan insoportable y tan fuerte que te llena de terror y entonces empiezas a luchar para zafarte yo me he zafado solo un par de ocasiones como que me he dormido o como que he perdido el conocimiento y ya despierto ya no sé qué pasó o sea ya no recuerdo la lucha de quererme zafar solo recuerdo que estaba escuchando ese ruido y de pronto me dormí o no sé qué pasó pero habitualmente me zafo me tiro de la cama grito empiezo a balbucear o así no solamente es que estemos sin podernos mover es esa sensación de que se empieza a sintonizar un radio en la cabeza como si tuviéramos una señal algo en la cabeza que luego ya me puse a estudiar y es muy probablemente un chip dicen que los abducidos les ponen un chip en la glándula que tenemos en medio del cerebro en la glándula pineal el caso es que yo pienso que puede ser eso y empecé a tener esos eventos y la verdad es que eran tan terroríficos y tan terribles que yo empecé a cortar mi visión hacia los ovnis a lo mejor tú no comprendes el concepto ahorita a lo que me refiero de cortar mi visión pero regresando de estos comerciales te voy a explicar miren es algo que yo conscientemente no puedo decirles claramente como funciona pero es como si tu emitieras un llamado cuando los quieres ver como si estuvieras abierto es como si tu quisieras ver el cielo con los ojos cerrados no se puede verdad entonces para ver el cielo tienes que abrir los ojos pero no son tus ojos físicos no sé que hay dentro de nosotros que al momento de que tú quieres ver más allá tienes el poder de permitirlo de tener esa apertura sensorial y comenzar a captarlo dicen que solo algunas personas lo tienen yo la verdad no me siento acreedor de ello porque no sé ni de qué estoy hablando y tampoco siento que algunas personas no puedan tenerlo más bien creo que es algo que puedes desarrollar el caso es que yo siento que lo desarrollé y comencé a verlos y a tener esas sensaciones después yo por algo muy terrible que me pasó inhibí esa apertura como de mente y dejé de verlos y ahorita les voy a contar lo terrible que pasó lo que les conté de las cuestiones estas de las farinces nocturnas eran más o menos hace 10 años hace 5 años me pasó algo muy terrible porque empecé a verlos mucho en el cielo a los ovnis y empecé a llenarme de terror supongamos que yo yo en esos entonces yo vivía solo entonces yo me metí a bañar y empezaba a percibirlo y decía es que es tan cerca y sentía en mi cabeza como si me pasara una ballena azul o sea sentía una energía tan descomunal y tan grande que solamente por la sensación de esa energía yo me llenaba de terror y lo más enfermo y lo más loco de esto es de que yo salía disparado a la calle y veía en el cielo un ovni y decía es que esto no puede seguir así estoy ocasionando algo y entonces me puse a investigar sobre conferencias de abducción y de personas muy conocedoras del tema como el doctor Malanga y me di cuenta que yo tenía que detener esto porque la mayoría de las personas estudiosas que han llegado a una cuestión de análisis muy agudo de la temática dicen que esto es malo y que una vez que te acontece te va a seguir aconteciendo toda tu vida y que tengas un contacto con esas criaturas yo no sé si son marcianos yo no sé si son criaturas de otro planeta de otra galaxia yo no sé si vienen de otra dimensión yo no sé si son de aquí no sé quiénes son pero sí existen y en el momento en que pasé tener un contacto con ellos me daba miedo sentía una energía muy descomunal me llenaba de terror y entonces yo empecé a seguir los consejos de ciertas personas que trataban a los abducidos que les daban diferentes consejos para evitar la abducción yo no me considero yo no recuerdo nada de cuestiones de abducción no recuerdo haber estado en una cama y haber visto a los aliens y que me agarraran yo no me acuerdo de eso pero tengo cicatrices en mi cuerpo que extrañamente concuerdan con las cicatrices que supuestamente los abducidos tienen los estudiosos del tema dicen que la mayoría de los abducidos tienen una cicatriz en la pierna izquierda una cicatriz que parece una quemadura de cigarro una cicatriz que no desaparece yo la tengo también dicen dicen que detrás de las orejas tienen una bolita como si hubiera sido insertado algo yo también lo tuve o yo también lo tengo también dicen que en un periodo de tu vida tuviste un sangrado profuso muy grande de la nariz el cual tuvo que ser atendido o por unos periodos de tu vida tienen sangrados muy severos yo también tuve ese sangrado precisamente en la fosa nasal izquierda que es donde todos los abducidos han tenido ese problema parece una locura pero hay análisis muy 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 específicos del tema y hay características muy específicas de cómo una persona abducida puede saber o más bien cómo una persona puede sospechar o saber que ha sido abducida y todas así concuerdan conmigo pero gracias a no sé a quién pero yo no tengo recuerdos muy claros de eso sí tengo sueño pero no recuerdos muy claros el caso es que además pues ya me había dado miedo entonces yo empecé a llevar a cabo el Simbat que es un programa como para lograr romper con esa circunstancia un programa que fue creado por los especialistas en las abducciones es como unos ejercicios mentales que debes de hacer para que no suceda y ya finalmente lo hice y qué creen por arte de magia yo dejé de verlos así y dejé de sentirlos y dejé de interesarme y no sé qué pasó pero por cinco años yo no los veía y en ese lapso yo vivía en Guanajuato y yo vivía en una zona de Guanajuato que estaba muy cerca de la sierra y en esa zona había muchas maneras en las cuales yo hubiera podido ser víctima de ellos porque estaba solo porque no tenía vecinos porque a la redonda si a mí me pasaba algo y yo salía a correr yo creo que en media hora ya me encontraba una persona porque donde yo vivía había muy poca gente era un fraccionamiento que apenas estaban terminándolo y había muy pocas muy pocos vecinos viviendo en él y era muy grande entonces si yo quería salir y buscar ayuda tenía que correr mucho además yo llegaba en el carro a mi casa y para llegar a mi casa tenía que pasar por una carretera muy solitaria que ni siquiera tenía luces entonces yo luego pasaba por esa carretera y pensaba si me van a abducir es en este momento es en este momento yo decía porque me sentía tan vulnerable en medio en medio de esa carretera que por más que tú te fueras a 120 kilómetros por hora para adelante y para atrás por lo menos tardabas media hora en llegar a una cuestión civilizada y pues ya finalmente no sucedió nada en ese lugar donde yo estaba no sucedió nada en relación a estas criaturas y ya pasó el tiempo y luego regresé a la ciudad de México y pues aquí vivía y dije bueno pues o sea ya no los veía jamás los veía en el cielo ni nada entonces hace poco una persona de mi familia también padece lo que a mí me pasó y esa persona seguía teniendo las parálisis nocturnas yo las dejé de tener y me decía es que siento esto me dio la parálisis y sentí así y la misma sensación que yo he tenido y yo decía bueno será que van a regresar y entonces comencé a pensar en ellos y de esto tendrá más o menos medio año empecé a pensar en ellos a pensar otra vez a buscarlos a estar viendo el cielo a ver si los encontraba a estar así y no sé qué y a pensar en ellos y no sé qué y así fíjense que anteriormente cuando yo yo empecé a tener un contacto muy fuerte que les decía que me estaba bañando y empezaba a sentir terror y me salía y los veía en el cielo sin saber ni imaginar o sea simplemente algo en mí me decía están ahí y ahí estaban eran como estrellas no crean que ahí yo me asomaba y estaba la nave nunca vi así la nave tan cerca como cuando vi la luz pero aún así ni siquiera vi las características de esa nave solo vi una luz como con forma ovalada el caso es de que yo sentía que estaban cerca y me daban mucho miedo no veía ovnis no veía la nave así ahí viene girando el plato volador nunca lo vi así eran luces eran como estrellas que de repente brillaban fuertísimo y se desvanecían y yo veía que avanzaban y volvían a brillar y de repente se iban rápido así eran los que yo veía pero en una de esas yo estaba hablando por teléfono con un amigo y yo le empecé a decir es que para mí déjenme les recuerdo que en esa época hace cinco años fue muy crítico o sea yo ya casi voy a parar al psiquiatra yo creo me asusté a tal grado y empecé a sentirme tan tranquilo y tan inquieto que yo busqué ayuda de muchos medios entre ellos de mis amigos entonces cuando yo me sentía así pues les hablaba a mis amigos pero esta vez tuve una llamada con un amigo de Puebla y estaba en medio de la llamada hablándole del tema y decía es que esto es increíble que me esté pasando será real pongo una cámara ¿qué hago? yo así le decía y en una de esas que se interrumpe la llamada pero se interrumpió así así soy yo y así hablan ellos yo los he oído así hablan tienen como una voz metálica así así se les oye es feo o sea está siendo así escalofríos pero así se les oye y estaba hablando con mi amigo y de repente se escuchó así y yo dije ¿en serio están haciendo esto? entonces pues la llamada se cortó y yo corrí y salí del lugar donde vivía y estaban ahí estaban ahí tres luces parpadeando y de repente se encendieron fuertísimo así como en triángulo y ¡fum! se fueron ¡guau! y dije no puede ser entonces ya después mi amigo me habló y dijo que él siguió escuchando esas voces esa fue una cosa increíble amigo sé que hayan hecho eso esas criaturas pero sí tengo como un vago recuerdo o algo de que de que esas voces son así como voces entrecortadas como electrónicas no sé ni siquiera creo es que ahí viene lo más loco dicen los especialistas de abducciones que los grises que son estos extraterrestres ojones grises no son los que te abducen esa raza de grises son como una raza híbrida como un androide de biotecnología creado por extraterrestres y estos extraterrestres usan a los grises pues como esclavos o sea los que te abducen los que te hacen los estudios a los que ves son ellos pero ellos no son ellos son como unos este como unos servidores de los verdaderos extraterrestres los que hablan así son los grises y los verdaderos extraterrestres no sé cómo hablen pero yo recuerdo recuerdo como una plática con una criatura que era como un humano exactamente un humano solo que era muy luminoso y yo sentía mucha bondad de su parte y esa criatura me habló en español y no recuerdo que me habló pero son de esos vagos recuerdos que yo tengo y le digo criatura porque aunque yo la veía como una humana porque era una mujer una mujer ya como de 40 años de blanco en el fondo sabía que no era humana pero bueno vámonos a unos comerciales y regresamos John Silence Radio pues sí ya que les conté todo el preámbulo en estos 10 minutos ahora ya va lo que pasó pues entonces yo estaba aquí en mi casa empezó hace 6 meses que empecé a pensar en ellos porque ya no los veo realmente realmente perdí una oportunidad de descubrir algo porque toda la gente que es abducida está traumadísima y no quiere que vuelva a pasar y es terrible y por generaciones sigue pasando en su familia y tienen eventos muy feos y cuando les hacen regresiones hipnóticas se ponen bien locos como en la película de cuarto contacto de Mila Djokovic y yo dije no es que que tal si yo en esos entonces yo estaba acercándome algo así pero por algún motivo o razón yo tenía una apertura mental como espiritual en esa época bueno hace 6 meses que yo empecé así como una nueva etapa en mi vida y empecé a aprender a leer el tarot y a meditar y a tener unas cuestiones como más más intensas espiritualmente y empecé a pensar en ellos otra vez y dije seguramente perdí una gran oportunidad de conocer o de saber porque todos los especialistas dicen que son malos incluso hay especialistas que ya saben efectivamente que es lo que quieren no vamos a hablar del tema hoy porque es muy muy largo pero ya hay especialistas en abducción que ya saben a qué vienen estos y qué es lo que quieren es muy complejo y es muy largo y lo vamos a hablar en otro programa pero de todas formas yo no creo que sea eso yo siento una bondad detrás de toda esa energía increíble que ellos tienen que me asusta yo percibo una bondad también dicen los especialistas que no solamente una raza abduce a la humanidad que hay muchas razas extraterrestres que vienen y que por algún motivo se llevan a las personas o no tienen un contacto con ellas a veces creemos porque nuestro sentido del tiempo y el espacio está ligado a nuestra realidad pero ellos viven en otra realidad entonces creemos que nos llevan pero no nos llevan es como si se tras como como si fuera un papel invisible y lo pusieras encima de tu realidad o sea la realidad de ellos momentáneamente se dispone con la nuestra como que se traspapela esa es la sensación tan terrible que da cuando ellos están porque es otra realidad es otro mundo parece una locura pero eso es lo que yo creo yo completamente estoy seguro de que es algo así pues el caso es que en esos seis meses que he estado pensando en ellos y que todo el relajo y que no sé qué y en una de esas yo me desperté a las tres de la mañana la hora del diablo yo tiendo mucho a despertarme a esa hora ya dijeron que es algo normal y que no sé qué pero me desperté a esa hora y yo dije y me desperté pensando en ellos específicamente así dije ¿por qué ya no quieren o por qué corté esa oportunidad que tuve? soy un tonto yo estaba pensando en eso entonces aprendí la computadora a esa hora y me puse a investigar las conferencias del doctor Malanga que es un especialista italiano en este tema y descargué un libro que se llama Alien Psychiatrics y lo estaba leyendo así y en ese momento se traba mi computadora y mi computadora jamás se traba porque es súper poderosa pues es que tengo que editar video y audio mi computadora no se traba y se trabó bien raro o sea se trabó así o sea ni se podía mover el mouse y me quedé así pensando leyendo el libro que yo estaba leyendo en ese momento un pdf ¿no? de doctor Malanga y dije esto no es normal eso no pasa porque incluso hice la clave en el teclado control alt supreme para que me abriera este pues lo que habitualmente sale de las tareas ¿no? para que cancelaras las que te habían ocasionado que se te alentara que a mí mi computadora se llega a alentar pero no se traba así como fotografía no se queda pero se quedó así y en el momento en que le di control al supreme y no salió nada dije no esto no es normal y me cae o sea me llegó así en la mente así son ellos otra vez y yo de loco así a las 3 de la mañana abrí la ventana de mi cuarto y ahí estaban había una luz a toda velocidad surcando el cielo incluso se movía como navegando como si fuese un barco de repente bajaba subía era una luz muy alta parecida a una estrella como azul y cambiaba de dirección pudo haber sido un este se parecía mucho a una de estas máquinas que se mueven con control de muerto a un dron se parecía mucho a un dron pero estaba demasiado alto para hacer un dron era algo grande porque brillaba mucho estaba muy alto estaba muy alto entonces yo inmediatamente dije es que fui a despertar a mi mamá dije mamá mira una ovnica mi mamá salió se asomó por la ventana y lo vio y los dos lo vimos y fue una cuestión muy rápida como de 30 segundos así y después de verlo sentí una gran satisfacción como si hubiera visto a un amigo de hace muchos años y es una situación que yo se las quería compartir porque quiero que me ayuden de verdad a que yo a esclarecer este misterio me da miedo me da miedo de verdad es una sensación horrible estar cerca de algo así porque pierdes el control de tu realidad y es una cuestión desconocida pero es fascinante que yo te diga amigo que es real si o sea todas esas cosas que vemos a veces que nos emocionan bueno esto es real es como si yo te dijera vi al monstruo del lago Ness lo vi de verdad lo vi esto es real lo de los ovnis es real entonces yo les digo que me ayuden a saber si tú crees que se deba buscar ese contacto o si tú crees que no deba ser porque me he dado ahora me he dado cuenta después de lo que pasó ah porque déjame decirle que al otro día este familiar que tengo que tiene parálisis nocturnas me dijo me dio una parálisis nocturna en la madrugada entonces tanto volvió para mí el observarlos como volvió para él el sentirlos y el vivirlos también entonces yo no sé si estoy caminando muy al margen y puedo tener un problema posterior como toda esta gente que es abducida que vive con terror que su vida ya no es normal ya no es igual que es una cuestión difícil no sé si estoy ocasionándome algo que no deba o si deba descubrirlo mi sentido de aventura mi sentido de sed de conocimiento mi sentido me hace querer saber más yo siento que yo quiero saber más y tener la oportunidad de hablar con ellos y recordarlo porque a lo mejor lo he hecho pero no me acuerdo y no sé qué hacer porque me di cuenta que ellos están al pendiente o sea yo quise pensé los llamé y vinieron al llamado y me da miedo porque no me hace sentir especial porque mucha gente también lo lo vive pero lo que quiero decir es por qué me está pasando esto a mí y estoy seguro que si tú has visto uno alguna vez que es la primera fase sigas observando el cielo sigas desarrollando esa como meditación esa como apertura de tu mente y vas a empezar a verlos más pero la pregunta es hacia dónde va esto o para qué yo vivo en un mundo destructivo bueno más bien vivo en un mundo con una sociedad destructiva en un mundo en decadencia yo tengo sed de que ellos me digan qué qué sigue qué procede yo no soy un humano promedio me refiero a un humano que mira las cosas horizontalmente yo miro verticalmente yo miro hacia arriba yo miro hacia el cielo y yo creo que si existen inteligencias más que la nuestra deben de ayudarnos ¿no? ayudarnos a que cambie esto porque yo no estoy no estoy de acuerdo y no me gusta saber que mi mundo esté en destrucción que cada vez está peor que el cambio climático que las especies se están extinguiendo esta semana recibí la triste noticia de que murió el único macho que existía de rinoceronte blanco solo quedan dos hembras ya esa raza esa especie animal ya se va a extinguir y me hace sentir muy triste que esté pasando todo esto y me gustaría me gustaría de verdad estar frente a otro ser inteligente y decirle qué podemos hacer cuál es la solución qué camino debemos seguir eso me mueve mucho yo no voy a llegar así como en prometheus de que les voy a decir ¿quién nos creó? ¿por qué? no sé si es una duda que tengo pero tengo una duda mayor a preguntar ¿por qué no han intercedido? ¿por qué no nos ayudan a ser mejores personas? ¿qué necesitamos para dar ese salto evolutivo hacia un organismo más consciente? ¿por qué la mayoría de la humanidad la mitad de la humanidad está sumergida en un antropocentrismo que los hace parecer neandertales y la otra estamos luchando por abrir los ojos para que la gente sea más responsable la gente sea más más empática la gente sea más cuidadosa sea más amorosa ¿de dónde sale esa lucha? ¿por qué? ¿por qué no simplemente todos nos asumimos como unos neandertales y destructivos y pues ya finalmente el planeta no se va a destruir en mi generación entonces pues a vivirla y a gozarla ¿no? como mucha gente piensa pero no no es mi sentir entonces es esa necesidad así fuerte que tengo de decirles ¿qué sigue? ¿qué hago? y no sé por qué y por eso te digo amigo ¿tú qué harías? ¿provocarías un mayor contacto a expensas de que ellos sean malos y te pasen a molar tu vida? ¿o de que puedas tener un conocimiento que te ayude a crecer más y a desarrollarte más tanto física como espiritualmente ¿no? emocionalmente ¿tú qué opinas? piénsalo 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 vamos a los comerciales y regresamos John Silence Radio estamos de regreso en John Silence Radio por favor dame ahora sí que la oportunidad de conocer tu opinión en este video escríbeme por favor lo que tú opinas y tu consejo hacia esa temática esto es lo que yo les quería compartir amigos es una locura pero es una realidad que yo creo no creo que lo esté eligiendo creer creo que es algo que creo con el juego de las palabras pero que creo porque lo he vivido y estoy seguro que otras personas que me estarán escuchando lo han vivido también muchas gracias por escucharme esto es John Silence Radio recuerda comenta danos like y suscríbete y le mando muchos abrazos a todos por favor sigan pendientes del canal estamos con algunos proyectos avanzando y los vamos a concluir todos los proyectos que han empezado solo seamos un poquito pacientes porque pues hay muchas cosas padres de las cuales podemos platicar no te vayas amigo continúa en este canal eso es John Silence Radio cambio y fuera no te vayas amigo no te vayas amigo no te vayas estamos a no te vayas no te vayas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.